La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con sus brazos de amor Jesús hará de ti más que mención Si la vida trae aquí tristeza y dolor Confía en el Señor Jesús Te ayudará Su paz Él te dará La calma reinará Reinará Con su inmenso amor Jesús hará de ti más que mención Ya no tengo más temor Mirando a mi Señor Y sin miedo oscuridad Yo puedo ver su luz Al precio Él pagó Al sufrir un gran dolor Con su sangre en la cruz Él me transformó Él me transformó Más que venceró Si la vida trae aquí Si la vida trae aquí Su paz Su paz Su paz La calma La calma reinará La calma reinará 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 Con su inmenso amor Jesús hará de ti más que mención Si la vida trae aquí Si la vida trae aquí tristeza y dolor Y dolor Y dolor Confía en el Señor Jesús Te ayudarán Con su inmenso amor Jesús hará de ti más que mención Con su inmenso amor Jesús hará de ti más que mención En su amor Jesús hará de ti más que mención Más que mención Más que mención Más que mención